Niña bonita, sonrisa de princesa Y si bebes, estoy embarazada, voy a ser mamá Y de veras que estoy super super feliz de que Dios nos haya escogido a Michael y a mi Para ser papás de este lindo bebé que viene en camino Bebe linda, nuestro gran amor La nena que siempre deseamos y añoramos con todas las fuerzas de nuestro corazón Que rápido pasa el tiempo princesa Siento que fue ayer cuando conocí a tu papi Nos enamoramos con locura y te planeamos en menos de nada Nunca fuiste una casualidad, algo inesperado o una bebé no deseada Fuiste el fruto de nuestro gran amor Te deseamos con locura, te planeamos Desde el primer momento sabíamos tu nombre Y tu papito jamás dudó en que eras tú Una niña, su bebé, Emily, la gatita Guzmán Desde aquel momento jamás hemos dejado de amarte con todas las fuerzas de nuestro corazón Jamás hemos dejado de sentir ilusión por ti Se me hace que fue ayer todo esto Es que todo pasó tan rápido Que hace que te tenía en mi pancita Siento que fue hace muy poco cuando contaba muy bien las semanas Porque cada vez faltaba menos para conocerte Siento que fue ayer cuando iba a tus ecografías emocionada Queriendo saber cómo estabas y queriendo escuchar tu lindo corazoncito Se me arruga el corazón y se me salen las lágrimas al ver lo bueno que Dios ha sido con nosotros En serio, no sabemos qué hicimos para merecerte Para encontrar en ti el amor más puro de todo el mundo ¿Cómo olvidar el día en que te íbamos a conocer? Nuestro corazón no cabía de felicidad y los nervios invadían mi cuerpo En la cirugía solo le pedí a Dios que me tranquilizara para recibirte con mucha felicidad Y poder gozar de ti y mi nueva vida Te juro que jamás podré borrar de mi mente el momento en que me mostraron tu carita Y me dijeron que eras una niña No supe cómo reaccionar ante ti Para mí era increíble estar viéndote por fin No podía creer lo mucho que te parecías a tu papito Y en mí solo agradecí a Dios por traerte tan sanita a este mundo Desde ese día eres nuestro tesoro más preciado Te cuidamos como a nadie y te defendemos a capa y espada Eres lo mejor que nos pudo suceder nena Amamos estar juntos en todo este proceso Amamos verte crecer día a día Amamos luchar y trabajar duro para darte todo lo que te mereces Y lo más importante, trabajamos duro todos los días en nosotros Para darte una familia hermosa, llena de buenos valores y virtudes Eres más de lo que siempre soñamos gatita linda Que rápido te nos estás creciendo Solo le damos gracias a Dios por todas sus bendiciones Por darnos una hija tan linda, sana e inteligente Tu papito y yo prometemos estar para ti por el resto de nuestras vidas Prometemos amarte y cuidarte como jamás nadie podrá hacerlo Gracias por permitirnos vivir esta etapa tan única y especial para nosotros Gracias por escogernos como tus padres Gracias por darle vida a nuestra vida Y sobre todo felicidad infinita a nuestra casa Desde que llegaste todo tiene mucho sentido Las mañanas son más lindas, las risas son infinitas Y el amor por ti no se compara Feliz primer añito bebé preciosa Esperamos seguir celebrándote muchísimos más Ojalá y cuando estés grande puedas ver esto Y saber que tienes unos padres y una familia que te amaron desde siempre Gracias por hacernos tan felices Te amamos gatita Guzmán ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Guau! ¡Cumpleaños mi angelito! ¡Cumpleaños feliz! ¡Vamos! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti ¡Cumpleaños Memelita! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga cumpliendo hasta el año 10.000! ¡Bravo! ¡Feliz primer año Memel y Guzmán! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Ay, ni, 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 ni! ¡En bolsa, te amo! Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero sí puedo darte mis besos Hola falou Hola! Algunos centímetros más tarde Hello bebesotes, ¿cómo andan? Oigan pues ya hoy es el gran día Hoy mi nena está cumpliendo su primer añito Y ahorita estamos por acá en un lugar súper lindo Porque vamos a almorzar, vamos a comer Estamos con toda nuestra familia El papito de Emily Está también mi cuñado cumpliendo años Y bueno la verdad este lugar está espectacular Y queremos aprovecharlo al máximo Incluso vénganse para acá Acá yo vine cuando estaba en embarazo Y estaba súper 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 pipona Y vean estos animalitos Están divinos Pero a mi bebé le dan un poquito de miedo Y acá yo tenía una foto así mostrando la panza Vean esto por acá de verdad es súper bonito Vean a la mini y por allá está Michael Porque se llevó a Emily Para buscar unos cerditos Unos mini pigs súper bonitos Mira nena, no se ven Este es bravo, este es que es bravo Casi no se ven Ay que miedo María José está asustada Cuidado te muerden Ay el cabrón no voy a... Ay No No, 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 no que le muerde la mano Yo no, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.